Pueblo sin amor María, por la luz que te abría del dolor Como venga, Dios Cristo, Rey, Señor Y fue el que me hizo él por su amor Por ti, por ti Por la vida dolorosa al calvario Y a morir La sangre de hoy La sangre de amor fue Tu heredas amada por él Que me usare